De pronto canto, será porque te amo y siento el viento que pasa por tus manos Todo es distinto, cuando te estoy mirando no me comprendo Será porque te amo Canto a tu ritmo y en pleno mes de enero es primavera Será porque te amo, si estamos juntos no se ni donde estamos Que nos importa, será porque te amo Vuela que vuela y verás que no es difícil volar Vuela que vuela y veré al mundo loco de atar Si canto, canto por ti por un amor que aparece Que nace y que crece dentro y fuera de mi Vuela que vuela y verás que no es difícil volar Vuela que vuela y veré al mundo loco de atar Si canto, canto por ti por un amor que aparece Que nace y que crece dentro y fuera de mi Duermo y no duermo, pienso y no estoy pensando Tan solo canto, será porque te amo Si estalla el mundo, nosotros nos marchamos Si estalla el mundo, será porque te amo Si estoy contigo, será porque te amo Si tengo miedo, será porque te amo Si soy tu amigo, será porque te amo Porque te amo, será porque te amo Vuela que vuela y veré al mundo loco de atar Si canto, canto por ti por un amor que aparece Que nace y que crece dentro y fuera de mi Vuela que vuela y veré al mundo loco de atar Si canto, canto por ti por un amor que surge Que nace y que crece, será porque te amo Si canto, canto por ti por un amor que aparece Gracias.